¿Qué tal amigos de emprendedoresteve.pe, tu canal por internet? Hoy día vamos a tener un super programa, vamos a comenzar hablando acerca del tema laboral, todo lo que debes conocer si vas a ingresar al mercado laboral o ya estás en él, desde el tipo de contrato que te conviene, además toda la legislación que debes contemplar, lo que debes saber como mínimo si es que vas a trabajar en el extranjero, en qué casos vas a estar bajo la legislación de tu país o en este caso la legislación del país en el cual vas a laborar. Todo eso lo vamos a conversar con el especialista Germán Lora del estudio Payet Reicado y luego hablaremos acerca de las tarjetas de crédito, cifras impresionantes que conocimos ayer respecto a también el número de tarjetas, pero cuánto es lo que la gente se está endeudando. Eso lo sabremos en el programa y el ABC del exportador de todas maneras y un caso interesante, vamos a conocer qué hace Melissa Loza como emprendedora. Así que vamos en instantes con los principales datos. El ministro de Trabajo, José Villena, comentó que el proyecto para eliminar el régimen de contratos de administración de servicios más conocidos como CAS, tendría un costo aproximado de 4 mil millones de nuevos soles. Ahora, lo más grave del asunto es que no se sabe exactamente cuántos trabajadores laboran en el Estado, porque hay cifras probablemente de lo que es el gobierno central, pero gobiernos locales no hay cifras en exactitud. Increíble, pero cierto. Luego también que la Comisión de Expertos, nombrada por el Ejecutivo, va a entregar, se dice esta semana, al Ministerio de Trabajo, todo lo concerniente a un tema importante también, que es la remuneración mínima vital. Se habla de un incremento en la remuneración mínima vital, pero eso se va a conversar en el seno del Consejo Nacional de Trabajo. Bueno, y el otro tema es también polémico, porque desde el Ministerio de Agricultura, su titular Luis Ginocchio ha dicho, ante la Comisión Agraria del Congreso de la República, que el Estado debe encontrar en la propiedad de la tierra un equilibrio entre la eficiencia y la equidad. Se espera que se envíe un proyecto de ley para fijar los límites de la tierra. Bueno, de otro lado, el presidente de la República, Ollanta Humala, ha asegurado que existan reglas claras para los que quieren invertir en el país y garantizó el respeto a los acuerdos suscritos por nuestro país, por Perú. Muy bien, la economía peruana continuará desacelerándose este año y solo crecería 4,7%, según estima la Cámara de Comercio de Lima. Ese es en el escenario más optimista. En el pesimista, si es que hubieran problemas en el frente externo, se habla de un crecimiento de apenas 2,4%. Muy bien, antes de irnos a la entrevista, hay que desearle un feliz día a Lima, su aniversario. Estamos en aniversario de los limeños, así que un abrazo grande a esta ciudad, que con muchos problemas la queremos y la amamos. Muy bien, estamos ya de inmediato con nuestro invitado, el doctor Germán Lora, destacado laboralista del estudio Payet Recau, y para hablar de los temas laborales que a usted le interesan. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, Clorinda. Gracias por estar aquí en emprendedorestv.p, su canal por internet. Empecemos hablando acerca de este tema de coyuntura actual, este régimen de contratos de administración de servicios más conocido como CAS. Claro, es cierto, las personas laboran en el Estado, en muchos casos no tienen reconocidos todos sus derechos. Y en aras de ir progresivamente dándoselos, se ha hablado de esta incorporación. Costaría 4 mil millones, pero no se sabe cuántos son. Sí, ahí hay muchos temas en lo del CAS. Se viene discutiendo hace mucho tiempo la necesidad de incorporar a la gente que está fuera de planillas. Yo siempre pongo un símil, ¿no? El Estado es muy incisivo en buscar que las empresas privadas tengan a su gente en planilla, lo que se llama formalización laboral, ¿no? Y ha dejado de ser incisivo en sí mismo como empleador. Hoy, cuando quiere darse cuenta o se da cuenta de que hay, dicen, 180 mil personas en CAS, gran cantidad de trabajadores en CAS, cuando quiere formalizar, se da cuenta que cuesta. Que cuesta no solamente incorporarlos, sino que cuesta tener un vínculo laboral permanente con esa gente. O sea, es lo que permanentemente le va a costar al FIJ. Efectivamente. No solamente por una vez. El incorporar en planilla puede ser un coste inicial, pero el coste es permanente durante todo lo que dure la relación laboral con los 180 mil. Otra lista que a mí me preocupa y que ya se está tomando en cuenta al momento de analizar el tema del CAS, es la extinción de vínculos. Es decir, si yo soy ministro, tengo un ministerio, soy titular de un ministerio o de una entidad del Estado que tengo CAS, por ejemplo, tengo 10 mil CAS, ¿no? Y sé que me va a costar, porque cada entidad va a tener que asumir ese costo, ese costo es general, pero cada entidad de su presupuesto va a tener que asumir. Yo lo que voy a tratar de hacer es, al momento en que ya tenga que incorporar a la gente en la planilla del Estado, extinguir vínculos. Es decir, ya no continúa 10 mil, sino que trataré de que hayan 5 mil, 4 mil. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, la pérdida de los puestos de trabajo en el Estado. Porque cuando el Estado quiera sincerizar la planilla, no va a sincerizarla, creo yo, y espero que así lo haga, íntegramente. Entonces hay que ver, hay que estar atrás de ese análisis para ver si toda la gente que esté en CAS realmente va a pasar a la planilla o van a quedar muchos en el camino. Eso hay que controlarlo. El otro tema es cómo va a pasar a CAS. Es decir, hay un planteamiento del Ejecutivo que es que el primer año, que en el 2012, este primer año, vayan obteniéndose beneficios adicionales. Es decir, hoy los CAS solamente tienen como beneficio los 15 días de vacaciones y la seguridad social, la atención en la seguridad social en salud. Quiere darse las gratificaciones de ley, quiere darse los 30 días de vacaciones, quiere darse el seguro en pensiones, el seguro en atención en salud. Entonces quiere que los derechos que hoy tienen los CAS se amplíen por el 2012, pero siga siendo un CAS. Y en el 2013 recién se analiza la posibilidad de incorporarlos a el sector público. Y último punto importante para no ahondar más en el CAS es que tenemos que ordenar la casa. El Estado tiene que ordenar su sistema de contratación, de remuneración, de incompatibilidades. Tiene que regular y terminar de regular, perdón, la ley marco del empleo público que entra en vigencia el 1 de enero del 2005. Vamos 6 años, los 7 años, no se aplica y no se ha terminado de regular porque hay varias leyes que tienen que emitirse y que no se han emitido. Entonces para poder recibir 100 mil, 120 mil o 20 CAS tenemos que ordenar la casa para ver cómo van a ser incorporados. Entonces hay toda una serie de aristas que podemos seguir comentando. Por ejemplo, el tema de las remuneraciones, ¿no? Hay diversas alternativas, ¿no? Y disparidades, ¿no? ¿No gana lo mismo un técnico del Banco Central de Reserva? No sé si gana lo mismo que la superintendencia de banca. ¿Cómo ganan los técnicos del mismo Ministerio de Economía y Finanzas? Están en dos regímenes diferentes, ¿no es cierto? Sí, y además, ¿cómo gana? Fuera del tema de las disparidades que tú correctamente señalas en la planilla, ¿cuánto gana un CAS? ¿Y cuánto va a ganar cuando se incorpora en planilla según el escalafón? Entonces, definitivamente hay que analizar muchos puntos en relación a este tema. Así que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Muy bien, pero pasemos al otro tema. Algo de los hechos ocurridos recientemente, este tema del crucero en Italia, etcétera, ¿qué es lo que debe tener en cuenta un joven, una persona, no solamente un joven, aquel que tiene una noticia de que una posibilidad de trabajar en el extranjero? Allí, ¿qué debe observar para estar empleado adecuadamente? Claro, el análisis de la regulación laboral de la gente que presta servicios fuera del país tiene que tomar fundamentalmente dos puntos de análisis. El primero es, ¿qué legislación me van a aplicar? Es decir, ¿qué beneficios? La legislación italiana, la chilena, la ecuatoriana, la española. Es decir, ¿dónde voy a trabajar y qué legislación? Como consecuencia de ello, ¿qué beneficios laborales voy a recibir? Y dentro de esos beneficios laborales que voy a recibir, definitivamente fuera del tema económico, que es fundamental, es el tema de la prevención, sobre todo en salud. Es decir, si yo me enfermo, si yo me accidento, si yo de alguna manera me invalido para continuar laborando, hay un tema de invalidez, entonces tengo que estar claro quién va a asumir esos costos económicos o de prestaciones económicas como consecuencia de la contingencia que ha podido ocurrir. Lo primero. Lo segundo que tiene que analizar en un segundo plano exactamente es el tema de pensiones. Es decir, ¿cuál es mi sistema de pensiones? Para que si yo he venido laborando en el Perú y he estado pagando una FP o he estado pagando el Sistema Nacional de Pensiones, ¿qué o cómo voy a recibir pensión? ¿Cómo voy a seguir ahondando o generando pensión para cuando yo cumpla 65 años? Entonces, lo segundo que hay que analizar, que es importante, es cómo continuar con un sistema pensionario que cuando yo retorne al Perú me sirva para tener una pensión a los 65 o 70 años. Y el segundo análisis que hay que hacer grande es ¿en qué legislación voy a reclamar mis derechos? O sea, no solamente con qué legislación voy a tener mis derechos, sino con qué legislación voy a reclamar mis derechos. Entonces, si hay un incumplimiento, hay una contingencia en temas de salud, por ejemplo, en este caso del barco de Italia, en Italia, ¿a qué fuero voy a acudir? ¿A qué juzgado voy a acudir? ¿A el fuero italiano, por ejemplo, al fuero peruano o donde sea? Entonces, son dos puntos fundamentales que hay que regular y tener en cuenta cuando uno revise los contratos que realizan afuera. ¿Y también quizás indagar acerca de la empresa, naturaleza de la empresa? ¿El consulado nos da información sobre ese tipo de temas? Yo no sé si el consulado tenga información sobre las empresas privadas, pero sí es importante que uno se informe respecto a si es una empresa seria, si es una empresa que cumple con los derechos de sus trabajadores, si tiene una estadística negativa respecto a ese tema, sí es importante desde un punto de vista práctico. Claro, porque nadie debe irse a otro lado y estar peor donde... Efectivamente. Independientemente de que uno reciba ingresos mayores, finalmente la desprotección social es mucho más complicada. Efectivamente, ¿y dónde reclamar y todo esto? Ahora, doctor Glora, otro tema importante es aquellas personas que se incorporan al mercado laboral, empiezan a indagar, tienen ofertas de trabajo, ¿qué alternativas existen? ¿Qué tipos de contratos son los más frecuentes, los que están utilizados actualmente? ¿Qué debemos mirar antes de suscribir? A ver, cuando un trabajador ingresa al mercado laboral, tiene una serie de posibilidades de contratación. La más conocida y la más común en la que el derecho laboral protege es la contratación a plazo indefinido. ¿Cuál es la contratación a plazo indefinido? Aquella que yo inicio el contrato y no tengo un fin, un punto o una fecha de extinción del vínculo. Inicio mi contratación y continúo laborando. Si es que ocurre algún incumplimiento laboral por mi parte, me extinguirán el vínculo. Pero esa es la común, la plazo indefinido. La segunda modalidad, un poco que ya está controlada y que busca ser restrictiva, es la contratación a plazo fijo, la que se conoce en el Perú como sujeta a modalidad. Que es la contratación que tiene un plazo fijo, una fecha de vencimiento. Esa contratación tiene que estar sustentada en una causa temporal. Yo no puedo llegar y contratar a un trabajador por seis meses y decir simplemente que lo contrato por seis meses. ¿De acuerdo? Esa contratación tiene que tener, como digo, un sustento temporal. Inicio de actividad de la empresa, incremento de actividad de la empresa, una necesidad de que el mercado me pide que haga esa labor, una suplencia, si la trabajadora se va de pre y post natal para suplirla, o alguna causa temporal. Esa causa temporal tiene que estar claramente sustentada en el contrato y el empleador tendría que mostrarla cuando sea requerido. ¿Por qué contrató al señor Pedro Sánchez a usted? Entonces yo lo contraté porque hubo una necesidad de pedidos de gaseosas para poder hacer frente al mercado. El mercado me pidió sustento que mis ventas subieron. La tercera modalidad es una modalidad no muy usada, es la part-time, la contratación de trabajadores que elaboran menos de cuatro horas diarias en promedio. Tres horas y cincuenta y nueve minutos, tres horas y media, lo que sea. Esos son los tres tipos de modalidad de contratación que hay en el Perú. Fundamental, las más importantes. Y para las personas que se incorporan también con el régimen de prácticas profesionales, este sistema, no, perdón, antes de eso, el periodo de prueba, el famoso periodo de prueba, ¿es eterno? ¿Es de tres meses, de tres años? ¿De cuánto exactamente? Eso es importante, lo iba a mencionar. El periodo de prueba, independientemente de las tres modalidades que ha establecido, la de plazo indefinido, plazo fijo, y la de part-time, la jornada parcial, todos los periodos de prueba automáticamente son de tres meses, aun cuando no esté establecido en el contrato ni se haya dicho nada. Un trabajador ingresa a laborar y automáticamente tiene un periodo de prueba de tres meses. Si la empresa quiere o exonerar al trabajador del periodo de prueba, es decir, que nunca tenga periodo de prueba, o ampliarle el periodo de prueba hasta seis meses en trabajadores de confianza y un año personal de dirección, lo puedo hacer siempre que esto se haya acordado por escrito. Automáticamente el trabajador se haya dicho por escrito, o no, tiene tres meses de periodo de prueba. En tres meses el trabajador puede decidir irse a la empresa o la empresa puede decidir cortar el vínculo laboral con él. Sin que haya indemnización de promedio. Sin que haya indemnización de promedio. Perfecto. Nos vamos a la pausa, doctor Lora, para luego retornar con este tema importante y también aquellos aspectos que a los jóvenes les puede interesar respecto al mercado laboral. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!